Hola terceros, ¿qué tal? Muy buen día. En esta oportunidad voy a tratar de resolver una pregunta que nos hacen casi todos los días en medio de la transmisión operativa, que es completamente válida y que me parece bien interesante dejarle un espacio únicamente para resolverla, incluso cuando me pregunten en vivo, remitirlo solamente a este video. Entonces, a ver, tengamos en cuenta, la pregunta es como que ¿cuánto es el mínimo con el cual yo debo abrir una cuenta o puedo abrir una cuenta? La pregunta a veces va dirigida a que no quiero arriesgar tanto, me da miedo y quisiera saber cuánto es lo menos que yo pudiera perder, ¿cierto? Yo la veo desde ese sentido. La pregunta realmente es un poquitico más compleja de responder. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo primero que yo debo hacer cuando estoy haciendo trading es abrir una cuenta demo o una cuenta de simulación. Yo en esa cuenta de simulación, aparte de hacer todo el proceso de backtesting y de, vamos a decir, backtesting y de registro, y de registro en demo, yo debo tener muy bien medido aproximadamente por trade cuánto es el riesgo promedio, ¿cierto? Entonces, voy a poner dos ejemplos. Voy a poner un ejemplo para futuros y voy a poner un ejemplo para CFDs, que es la temática que hemos venido abordando durante los últimos dos meses, tal vez. Entonces, por trade. Para futuros, uno podría estimar que alrededor de 60, entre 60 y 100 dólares serían los riesgos por trade en el Nasdaq o en el Standard & Poor's 500. Algunos asumirán menos riesgo, otros asumirán un poquitico más. Pero entonces, si vamos entre 60 y 100, estableceríamos alrededor de 80 dólares de riesgo por trade. Listo. Voy a ponerlo así en genérico y ustedes ya hacen las cuentas que quieran hacer, que consideren que deben hacer. Y por CFDs, con un volumen del 0.01, pueden tener riesgos de 3 a 10 dólares. Pongámosle exactamente lo mismo. Pongámosle 8 dólares en este caso. O sea, tratando de correlacionar estos 80 que tendríamos en micro futuros. Esto sería de micro del NQ. Perdón, yo borro esto acá. Esto sería en micro del NQ. Y este sería en el US 100. Que sería las veces del... Este es el derivado en futuros. Este es el derivado en CFDs. Acá estamos hablando del US 100, que sería el NQ. Y este sería el micro. ¿Listo? Entonces, si su promedio por trade... Pongamos esto así. Si su promedio por trade corresponde a 80 dólares. Este trade o ese porcentaje... Pongámosle un porcentaje. Debería corresponder al 3% del tamaño de su cuenta. Este trade debería corresponder... Este nivel de riesgo debería corresponder al 3% del tamaño de su cuenta. Siempre. Al 3% del tamaño de su cuenta. Para que administremos una cuenta lo mejor posible. Si es menos... Pongámosle acá menos. Yo anteriormente manejaba el 5... De menor o igual al 5. Acá. Pongámoslo menor o igual al 3%. ¿Listo? Bueno, realmente ese 3% debería quedar acá. Menos o igual al 3%. Eso me quiere decir entonces... Que si el 3%... Regla de 3. Simple. ¿Listo? Si el 3% son 80 dólares... ¿El 100% cuánto es? Ese debería ser el tamaño de la cuenta. ¿Cierto? Despejamos acá X. Muy simple. Y nos da... 800 dividido 3. Nos da igual a... Perdón. 8000 dividido 3. O sea, 80% igual a 8000 dividido 3. Nos da igual a... 2666 dólares. Este debería ser el tamaño de su cuenta... Si va a abrir microfuturos. ¿Listo? Este si va a abrir microfuturos. Sería el tamaño mínimo de su cuenta. Para eso debe tener... También he contemplado... Los posibles... Costos por trade... Que corresponden a las comisiones. Y que corresponden al uso de la plataforma... Si la plataforma es de pago. ¿Cierto? Por eso... Quien les diga que... A mí me pasó... Que se podía abrir una cuenta con 500 dólares en futuro. Si usted coge y dice... No, sí. De poderla abrir... El broker me deja. Claro, el broker me deja. Pero estaría administrando supremamente mal... El perfil de riesgo. La gestión de riesgo sería muy mala. Porque yo con 500 dólares... Si asumo un trade de 80 dólares... Estoy asumiendo el 16% del tamaño de la cuenta. Por supuesto que voy a estar súper nervioso a la hora de operar. O sea, eso va en contra... De las emociones de cualquier trader. Eso va completamente en contra. ¿Listo? Si nosotros nos acostumbramos a que administramos un buen perfil de riesgo... Nosotros, más que traders como título o todo lo que ustedes le quieran poner ahí... Nosotros somos gestores de capital. Acuérdese de eso. Gestor de capital. Yo gestiono muy bien un capital... Y va a ser mucho más fácil gestionar mis emociones. Va a ser mucho más fácil gestionar absolutamente todo lo que está en torno al trading. Gestionar las pérdidas. Si yo pierdo solamente el 3% del tamaño de mi cuenta... Créanme que yo voy a seguir operando con total normalidad. Yo no voy a sentir que el mundo se me va a acabar porque yo perdí el 3%. Yo sé que mañana sigo operando. Pero si yo opero más del 3%, no sé, un 10% del tamaño de la cuenta... Tenga presente que en una mala racha... No sé, tal vez unas 8, 9 operaciones... Prácticamente se fundió esa cuenta. Tener 8, 9 operaciones consecutivamente perdedoras... Entonces, dentro de lo probable, es muy probable que pueda llegar a ocurrir una mala racha de esas. ¿Listo? Esto me va entonces con la cuenta de CFDs. La cuenta de CFDs. Si yo tengo 8 dólares que me corresponden al 3% del tamaño de la cuenta... El 100% a cuánto me corresponde... Entonces, esto me da básicamente lo mismo. Ahorita me doy 2,666. Esto me va a dar 266 dólares. Entonces, este es el tamaño de la cuenta. Que yo debería abrir en... Bueno, nosotros estamos trabajando con XTB de Latinoamérica. En la plataforma de XStation 5. Entonces, ahí todos los días nos pueden ver operando en esa plataforma. Hemos operado históricamente con la plataforma NinjaTrader. Pero encontramos cualidades... Muchas más cualidades en la plataforma de XStation. Sobre todo para la comunidad. Y para que gestionen muy bien el riesgo. Entonces, bueno... Eso para que lo tengan presente. Si van a abrir una cuenta, traten de abrir una cuenta que esté en torno a una buena administración de su capital. ¿Listo? Si es de futuros, miren que es 10 veces más. Aquí da 2,666 dólares. Si es para CFDs, deberían abrirla, entonces, más o menos con este capital. Recuerden que para todo esto, toda la charla la inicié hablando de demo y de sim. Estos datos los estoy acá yo inventando, pero porque se ajustan a los datos míos. ¿Cierto? Si usted en demo y sim en su backtesting y en su registro, le da una cosa distinta, entonces, haga usted mismo la operación. Recuerda siempre darle like, comentar, suscribirse al canal. Y si ven que la información es importante, compartirla por ahí con sus conocidos, con sus amigos traders. O si usted tiene su canal de trading, por supuesto, trate también de compartir esa información. Un abrazo, chau.